¡Suscríbete al canal! La combinación perfecta entre deportes, ejercicios, salud mental y negocios prendió sus motores desde hoy en Plaza Mayor. Hay más o menos 30 mil visitantes de la feria, estamos hablando de más de 200 expositores que son emprendedores realmente, acá hay economía también. Esto deja una derrama económica aproximadamente de 20 mil millones de pesos que quedan en hotelería, en restaurantes, en los taxis. Mejor dicho, esto deja plata también en la ciudad. La mayor novedad para este año fue el Medellín Wellness Week, que se realizó durante esta semana y la salud mental y el bienestar eran los protagonistas. Medellín Wellness Week a través de medios digitales tuvo mucho impacto, sobre todo porque estamos enfocándonos en la salud mental y emocional y creo que las personas fueron muy receptivas al mirarlo de esa forma. El calendario de eventos se logró bajo una rápida ejecución de equipos de producción y la integración de medios privados también. Y es que en Expo Fitness no solo hay espacio para el deporte, acá también se baila, se canta y se goza. ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ella? ¿Cuándo baila? ¿Cuándo su cuerpo anda? ¿Cómo? A todo el mundo le encanta. ¡Máquina de máquinas! ¡Con todo el power! ¡Oki doki! ¡Yes! Este fin de semana se esperan más de 30 mil personas que serán recibidas por 200 expositores distribuidos a lo largo de los pabellones para hacer Expo Fitness un gran fin de semana para la capital antioqueña.